Hola, les cuento que William Levy y Elizabeth Gutiérrez no suelen aparecer juntos a través de las redes sociales, pero esta vez los famosos volvieron a sorprender a sus fans al mostrarse con sus hijos. Por lo que en breves del espectáculo te contamos, William Levy y Elizabeth Gutiérrez aparecen juntos, así celebraron el cumple de Christopher. El galán cubano y la actriz de origen mexicano se dejaron ver juntos este domingo con motivo de un aniversario muy especial, el cumpleaños del fruto de su amor, su hijo Christopher, quien cumplió 17 años, la encargada de compartir la bella estampa familiar en la que también aparece la princesa de Levi Gutiérrez, Kiley de 13 años, fue Elizabeth. Celebrando a nuestro chico favorito, feliz cumpleaños mi amor, estamos muy orgullosos de ti y te amamos mucho, traes mucha felicidad a nuestras vidas y siempre tendrás a tu familia aplaudiéndote, nosotros siempre seremos tus fans número uno, escribió Elizabeth desde su perfil de Instagram junto a la foto en donde aparece junto a William con sus manos en el hombro del actor. El mensaje de felicitación de William Levy tampoco se hizo esperar a través de las redes sociales, feliz cumpleaños mi campeón, te amo, estoy muy orgulloso de ti, Dios te bendiga siempre y te cuide y que nos dé mucha salud siempre. Fueron las palabras con las que Levi compartió una instantánea en la que aparece 17 años atrás durmiendo en compañía de su primogénito, pero también reposteó la foto familiar a través de sus historias de Instagram, en donde los cuatro famosos aparecen muy sonrientes. La hermana de Christopher, Kiley, también tuvo emotivas palabras para el cumpleañero. Feliz cumpleaños no solo al mejor hermano, sino también a mi mejor amigo, gracias por cada risa y memoria que hemos tenido y por todas las que están por llegar, te amo con todo mi ser, escribió la adolescente junto a una instantánea en la que presume de la compañía de su hermano, que por cierto han tomado la belleza de sus padres. Y bien, ¿tú qué opinas de la relación que mantiene esta familia? Escribe tu respuesta en los comentarios. ¡Gracias!